Bueno Jenny, justo ahora en estos momentos ha habido un detenido que al parecer ha tenido una actitud bastante violenta y como hay tal el despliegue policial y decenas de agentes lo han agarrado y está ahora mismo detrás de esa furgoneta, lo podemos ver detenido, se lo lleva la policía. Pues justo hace unos minutos uno de los principales medios catalanes publicaba que el escenario más plausible según este medio catalán es que Puigdemont no va a dar una respuesta clara al gobierno central. Hoy estaba previsto una reunión en el Parlamento catalán para establecer la orden del día del próximo pleno catalán. Se había visto suspendida hasta dentro de hora y media por el bloque soberanista que forman Junts Pelsí. Ambas partes hablan de diálogo pero la verdad es que entre ellas dialogan poco. El bloque independentista en Cataluña está en contacto para planear cómo sería el próximo pleno en el Parlamento en el que se está hablando de proclamar la independencia de Cataluña. Hoy en ese Congreso, fuentes del Ejecutivo han dicho ya a periodistas y a medios que destituiría el artículo 155, por ejemplo, al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras. A lo largo de la jornada ha habido manifestaciones en diferentes puntos de Cataluña. Aquí, donde estamos, en la plaza San Jaume, donde está la sede de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento de Barcelona. A las 12 ha habido una concentración presidida por el presidente catalán Puigdemont y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que ha suspendido dos días la actividad del Ayuntamiento por protesta a estos encarcelamientos. Ahí están, están viendo a Angela Merkel, acompañada de Joachim Saba, de su esposo. Son unas imágenes, como ven, en vivo para ustedes. También Angela Merkel debe mostrar su carne de identidad, a pesar de que ella ya le ha dicho en otras ocasiones que sí que la conoce. Ahí vemos a Joachim Saba, su esposo, que es catedrático de esta universidad en la que estamos, de la Humboldt Universität. Y buenas tardes, soy María Luz Moralera. Ha sido un placer mostrarle imágenes en directo de la canciller Angela Merkel, ejerciendo su derecho al voto. Hola, ¿qué tal? Más que presentar completamente productos revolucionarios o novedosos, esta IFA se centra, en realidad, esta edición número 57, en mejorarlos, en que tengan mayor capacidad de almacenamiento de datos, mayor resolución de imagen. Para ser la undécima edición ha sido todo un alegato, siempre a favor de la libertad de expresión y de prensa en medios digitales. Aquí estamos en un stand donde los robots se pueden no solo ver, sino también programar por sí mismos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo un capo de fútbol puede ser también programable. Y es que los niños ya no solo reciben el robot, sino que también pueden elegir cómo quieren que se mueva. Si yo les cuento que realmente hay una persona hoy en día capaz de sentir movimientos sísmicos, terremotos, con su cuerpo, me dirían o que estoy loca o que eso será el futuro, o una película de ciencia ficción. Pues eso existe, la tenemos aquí a mi lado, Moon Rivas, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo puedes defender que es un hacker cuando tú en tu cuenta de Twitter, por ejemplo, tienes algunas veces reingreso a la matriz para ver las grietas? ¿Cuáles son esas grietas? ¿Cómo sabemos a veces por qué Facebook nos muestra cierta publicación y no otra? Y en Google, ¿por qué nos aparece como número uno una búsqueda y no la número cuatro que nos gusta más? Pues precisamente muchas de las plantas que hay recogidas en ese gran invernadero fueron traídas por el propio científico, por Alexander von Humboldt, de Latinoamérica. Me despido, soy María Luz Moraleda, ha sido un placer poder mostrarles desde aquí qué es este festival de nuevas tecnologías. Y ya saben, siempre pueden dar likes, espero que haya muchos corazoncitos, lo que quieran. Estamos desde Facebook Live y muchos saludos a todos los usuarios que nos están siguiendo en vivo. ¡Gracias!